Eso es algo inevitable, que no se puede controlar. Es un aprendizaje desde el aspecto humano el más grande. Yo no me molesta nada de lo que dicen y espero que nadie le moleste nada de lo que yo diga. Creo que puedo hacer más, intento llevarlo lo mejor posible. En un principio las personas señalaron las acciones de Piqué, como simples travesuras o tal vez algo imprudente, que únicamente le hacían mal a los sentimientos del artista. Pero ahora se dice que las acciones del futbolista podrían comprometer de una manera inigualable a la cantante, de una forma muy seria y delicada. Lo que antes probablemente solo fueron escapadas a una boda con su nueva novia, estar con su pareja en un concierto o dejarse fotografiar en una cena romántica con Clara en el restaurante favorito de Shakira en París. Ahora todo se va tornando de una manera más seria y aunque de manera indirecta por no ponerse de acuerdo, que Piqué puede ser el responsable de comprometer la libertad de la cantante. Y es que cuando Shakira insistía tanto en alejarse cuanto antes de España con sus hijos, era por algo. Mínimo Shakira tendrá que esperar dos años para poder tratar de sacar a sus hijos de España, ya que al parecer a la cantante se le acabó el tiempo. Para que entendamos un poco más, Shakira buscaba sacar a sus hijos de España cuanto antes, pero esto no solo se trataba de tener un descanso de Gerard Piqué y dejarlo en paz con su nueva pareja. No, esto tal vez era un importante recurso legal, con el cual Shakira buscaba estar en una posición menos vulnerable, a la espera de que empezara el juicio en el cual se está jugando ocho años de su libertad. Y es que un usuario en redes sociales lo explicó de una forma bastante interesante mencionando lo siguiente. Algún abogado debería de aconsejarle a Shakira que depositen consignaciones de dinero supuestamente perjudicado y que ella salga de España, ya que no tiene nada que hacer, que ella vuelva a su país o a cualquier otro que no tenga convenios de extradición con España, que ella deje algún poder a sus abogados para que ellos sigan la c*** hasta que termine con sentencia de c*** o inocente. Si no lo hace antes de que se dicten medidas cautelares, creo que Shakira va a perder el juicio y sí va a ir a la c***. Esta recomendación es muy acertada y probablemente era lo que la cantante quería hacer desde un principio, pero ahora, al parecer, Shakira tiene todas las de perder. Ella, por supuesto, no está dispuesta a dejar España sin sus dos hijos, Sasha y Milán, pero ahora ella no se los puede llevar a Miami, ya que Gerard Piqué dio a conocer que únicamente los podrá tratar de sacar cuando los niños cumplan 18 años de edad. Y es que ahora los juicios con Hacienda ya comenzaron. Ahora, el impedimento puesto por su expareja para sacar a sus hijos de España harán que Shakira haga este proceso legal en el mismo país europeo, haciendo que todo se complique mucho más para la cantante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.